¡Vamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Cómo dice? ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Magníficamente colosal, extravagante y animal Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Créate que la noche se sintió en mente Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos a la una Actitud y mucho más Vieron todo lo que pasó en la fiesta, no? La fiesta bancando a selección, segunda parte, mira No podía perderte de vista, decían que me callé todo lo que sentí No olvidamos de un gas Ok Límpiate, límpiate No podía perder la vida ¿Cómo te pones loquita de noche? Te gusta salir con amigas Y brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita En Pocahie eres todo, querés mirar? ¿Qué tomas? Sí, tiene un par corrido, creo Para mí que me pego un poco, les juro Yo quiero saber si Dani es mi amiga Pondo, 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 pondo Yo quiero saber si Julio es mi amiga Pondo, 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 pondo ¿A vos te querés cerveza? ¿Eh? ¿Te querés cerveza? ¿Tómenlo? ¿En serio? ¡No! Oh, me das un bolito ¿Vos te querés poner en pedo? Un traidito, por fin ¿Y qué recibo a cambio? Un traidito ¿Qué recibo yo a cambio de un trago? No, 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 mira cómo me persiguen Déjenme con mi cerveza Hoy les preguntaron que cuál es mi cerveza favorita Y yo confesé Yo soy feliz Mientras yo sea feliz Yo soy feliz ¿Estás andando picos? Sí, picos, picos largos ¿Todo así? Un, dos, tres No, con sí Vamos a hacerlo ¿Estás permitido? ¡Aprovecha el clima! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me borré cachete! ¡Ole! ¡Mirá! ¡Te amo, Cata! ¡Avisame cuando quieras algo de mí, reina! ¡Están mareadas estas hijas de! ¡Esto es una mierda! ¡Una cerveza normal! ¡Una cerveza todo! ¡Dos cerveza estaban negras! ¡Me desacato, negro! ¡Me desacato! ¡Así que imagínate! Te pones loquita de noche ¡Una cerveza estatutile, dijo Cata!